Ha tomado la pelota del club nacional, recogió la pelota Felipe Carvallo casi en 20 minutos. Lanza la pelota Carvallo, Carvallo en dirección de Armando Méndez, Pido Campos, mirá que lindo globo. Viene Méndez, eh, de Méndez para el futbolito Campos. O Campos levanta, centro, manotea Falcón, tiene el tiro, toma Treza, aguanta, tiró, gol, gol, gol de nacional. Treza, de derecha, descachetada, inexorable, lo deja parado a Falcón, era más nacional. Qué bien que le hace esta definición clara, potente, inapelable al botija Treza. Será un tónico, un estímulo, realmente grandísimo para los próximos partidos por lo menos. Eso es lo que imagino, la cacheteó el ángulo, paralizado el portero Falcón, con gol de Treza. Un señor gol, pasó a ganar Nacional. Y valió el precio de la entrada para el hincha de Nacional, un golazo, pura calidad de Alfonso Treza. Nacional nominaba, pero le faltaba profundidad, no lograba inquietar grandemente el arco de Falcón. Acá la dejó suelta y tuvo el instante de genialidad para colgarla del ángulo. Golazo de Treza, desata el nudo Nacional, aquí en el Gran Parque Central. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Ha vuelto a pelota, Valdez pasó a ganar Nacional. La vida más fácil. Lanza a pelota, no, el lunes, conferencia de prensa de José del Curnay, creo que acá, o en la sede, ¿cuándo es? No, a las 7 de la reunión y después hay una... Bueno, va Bostor River, puede venir, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Bostor River! ¿Qué pasó en el fondo? ¿Qué? ¿Cómo entró Facundo? Entró una acción neta de gol. La verdad que el error fue mayúsculo, pero el premio, el estímulo para el ingreso de Facundo Rodríguez, que bajó de cabeza una acción que parecía no tener mayores consecuencias. Frialdad tremenda, acá en el parque central, realmente el fondo tricolor lejísimo de lo que puede rendir, por lo menos circunstancialmente, coyunturalmente, en esta jugada. La anotación por la voz y la ubicación del jugador Facundo Rodríguez, hay que subrayarla, pero el quedo del fondo de Nacional fue realmente llamativo, se empata el partido. En un centro desde la derecha, al corazón del área, el quedo defensivo, primero de Marichal que le gana la espalda, Facundo Rodríguez, y después Rochette, la duda lo mata al arquero de Nacional, que sale, que se queda, ni una cosa ni la otra, y finalmente un cabezazo de pique al piso para empatar el partido, cuando no se veía por ningún lado el empate, porque lo dominaba Nacional, sorprende el conjunto de Iturralde. ¡Ah, vistamos, hacemos la vida más fácil! Y la doce, para crecer. Se levanta Camilo Candio, coloca la pelota nueve. El saludo a la doctora Rodríguez, Alteza y Ibañez, que acompañan esta propuesta de fútbol máximo. Las pelotas lanzadas para el futbolista Leandro Fernández, coloca al medio, pidieron el gol. ¡Gol! ¡Ravire! ¡Gol! De Nacional, colgando, Botija, colgando, Ravire, colgando, 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 colgando. La pelota al ángulo superior izquierdo, reclamaba curiosamente Nacional, una falta previa. Entró como exhalación, un gol de otro segundo tiempo, un gol de otro momento de Nacional. Un golazo al ángulo superior izquierdo. Créanme, que el tiro de Teresa Prat. La apertura fue estupendo. Esto fue genial. Remató a la carrera Ramírez. No sé si la primera o segunda pelota que toca desde que entró. El parque está de pie. El parque de Algarabía. Lo motiva este golazo. Este tiro de alta escuera de Ramírez. Nacional ahora gana 2 a 1. Veremos si se tranquiliza o no. El equipo para Catario. En un momento tremendamente complicado para Nacional. Hacía un minuto. La bandera se había perdido el gol en la pifia dentro del área. Pero Nacional tenía plata en el banco. Ahí estaban los créditos. Apostó a ganador Liguera. Leandro Fernández la arrancó. Ramírez la culminó. Un golazo. El colo. Familia de goleadores. Otra vez levanta el parque. Gana Nacional cuando no juega bien el conjunto tricolor. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Gol y la noche para crecer. En cualquier momento volvemos al móvil de Jonathan Pinaco en el complejo celeste. Hay tiro libre que levanta hasta arriba. Se cerró la pelota. ¡Viene gol! ¡Gol! De Bostorri. ¡Bará el balé! ¡Tocó la pelota! Discúlpeme. Un desastre. El fondo nacional. Absolutamente irreconocible. Es todo. Rollete incluido. Pero de ninguna manera. Le arresto mérito. Al don de ubicuidad. Y a la interés. El coraje de subir. Del Bostija Álvarez. Con tiro corto. Empata a Bostorri. Realmente. Evita el cancha hacia atrás. Nacional. Da. Realmente. De todos los favores. De todos los beneficios. De toda la franquicia. Hoy a Bostorri. Repetimos. Quedó azorado a Rollete. Empata el partido. El futbolista Álvarez. Están dos a dos. La verdad. Un despropósito del fondo de Nacional. Pero ustedes. Ustedes son testigos. Hace cinco minutos. Marcamos en el micrófono oriental. Que si Nacional quería ganar el partido. Tenía que convertir otro gol. Porque la defensa. No da garantías. Un quedo enorme. Una pasividad alarmante. La empujó Álvarez. Y empata a Bostorri. Que cuando ataca. Lastima al fondo. Del conjunto de Nibuera. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Coñir a doce. Espolenta. Espolenta para Vergencio. Vergencio colocó las pelotas para Carballo. Para D'Alessandro. Para Carballo. Carballo Ramírez. Ramírez Acandio. Gran jugada. Tiró. Allá está. Gol. Fernández. Gol. De Nacional. El argentino Fernández cacheteó sobre la línea. Dos nacionales vimos hoy. Dos equipos nacionales. Uno atacando. Generando cosas importantes. Otro defendiendo. Desastroso. Cacheteó en la línea Leandro Fernández. Hizo bien de Cortina a Vergencio. La hizo bien también Ramírez. Y en el tiempo de recuperación. Exactamente a los 46. Cachetea la pelota Leandro Fernández. Que a veces es poco explicable. ¿Por qué demora tanto, tanto en entrar? ¿Por qué no juega como titular en varios partidos? Y el argentino que viene al banco. Y el argentino de derecha sobre la línea. Deja sin asunto a Falcón. El ataque de Nacional es una cosa. Muy superior a la defensa. El gran parque está de pie. Está de pie. El pueblo anticolor. Nacional 3. Bostor River ganó. Colgalo. Argentino Fernández. ¡Colgalo! Muy buena combinación ofensiva. Cuando Bostor River pensaba más en el final del partido que otra cosa. Estaba ahí en el momento justo, en el preciso instante para empujarla, para acariciarla, para mandar al fondo de las mallas y levantar otra vez en el final a todo el parque central. El hincha tricolor como contraplaza en el último suspiro. Llega el gol que puede ser en la victoria. Un equipo que no daba garantías atrás, pero que apostaba a ganador. Y los que vinieron del banco terminan resolviendo la noche para el conjunto de Liguera. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Llega el gol y la noche para crecer. Estamos en 48. El partido actual.